Mírete, si usted me hace a mí una oferta como corresponde a un caballero, yo le juro por la gloria de mi madre que le haga un recibimiento a los tíos esos, que el delegado le llena la solapa de condecoraciones y el pueblo se va a crecer que han venido los reyes magos de regalos que le van a hacer. ¿Eh? ¿Qué le parece? Ah, pero es que los americanos... Que si regalan cosas a los americanos. Niña, explícaselo tú. ¡Josú! Eh, allá lo estás oyendo. Y eso que a ella nunca le gusta esa queda. Que si regalan cosas a los americanos. Y que usted lo diga. Y así mismo, O lo que es igual, mejor es aceptar que dar. Pero cuando se desconoce la intención del donante, no se debe admitir regalo alguno. Eso le digo yo siempre a mi mujer. Y hace muy bien, porque invisible pero maléfico, el enemigo puede aparecer, a caballo de este regalo. Como que no hay que fiarse de los animales. Yo ya empiezo a dudar de todo quisqui.